Voy arriba, eh, con dos huevos, tú Ah, vale Aborta, 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 aborta Sí, sí, aborta porque se miras Tienen casco del 3 ya ¿Qué hace cayendo ahí? ¿Cómo se puede ser tan imbécil? Sí, pues ese imbécil tiene arma Tiene una escopeta El tío, ¿sabes? Tanto correr, tanto correr Un besito Al final, tanto correr al carrer Bien, a ver, un besito Gordo, pilo Un besito, guapi ¿No le ha caído a este? Que va, que va He caído dos escuandras, eh Hay peña aquí ¿Pero por qué vienen tantas casas hacia aquí, tú? No sé Eh, gente ¿Dónde? Se ha escuchado Subimos Subo 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 Por abajo Salto Ahí está Esto es una bala, eh Literalmente ¿Tengo por esta escalera? ¡Se ha tirado! Hostia, qué trama, tú ¿Dónde estaba? No, pero ese es otro, ese es otro, eh Hay otro más ¿Dónde estaba, tú? Que no me he perdido Tú, tú, tú Aquí hay otro más La sentación Ah, te digo dónde estaba Habitación de arriba, yo creo, eh Entra conmigo, va No está aquí Aquí tampoco Abajo, vente, vente Vente No he hecho la liada, eh Aquí he visto la negro, eh Y que mata de blanco Pues pasa que me lo abrigo, eh Pero soy racista Pero, oye Tío, pero si se dice, se dice ¿Dónde está muerto, tío? No, necesito una guerra Arriba Arriba No, no, eso Ya, vente ¿Estaba el chico? Ahí Encima El tejadito, el tejadito Bueno, aquí, hijo de puta Ya hacía el hecho ¿No lo he tirado? No, 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 no voy a tirar eso, tú ¿No lo tenía arma? Eh, creo que sí Voy a tirarle Joder, qué chaval Pereza, eh, tío Vale Me cago en... Tu puta madre gordo Eh Te das el pie, tú Te das el pie, eh Me cago en la hostia Qué susto Jajaja No me llevaba nada el hijo de puta Este No me llevaba nada El bosque tengo aquí, tú Uff Creía que tenía una araña, hijo Te lo juro Digo, me está picando una araña Tengo gente aquí Ah, no, eres tú Qué escalado, eh He tejado, tú He visto una M16 antes Que no he cogido ¿Qué haces, gordi? ¿Qué te he visto, chaval? Gordi, eh Vamos a poner los de colegios Vamos a poner los de colegios ¿Qué es eso? Edificios Borrazo ¿Qué, qué es eso? Un M4 aquí, tú ¿Una? 90 balas What the fuck? ¿Y qué? Un M4 con 90 balas Te joderá, tú Para... Para la misma ¿Dónde está? ¿Dónde está, tú? ¿Hay M4 o no? No, no, para mí ¿Para M16? No, no, mentira Te he mentido Te mato, eh Abo Y a... Colegios tú No hay nadie aquí ¿Tienes por 8? Ya Tú ¿Qué pasa? Viajando un WhatsApp ¿Tú? ¿Te has dado un punto rojo o algo? Sí Mira, una de pesa para mí Joder, macho Siempre me pasa lo mismo Toma, 30 balas del verde Que lo utilizo No, pasa más a veras ¿Por qué has saltado tú? Si no, te la llevabas tonight ¿No tienes ninguna... ¿No tienes ninguna mira, tío? ¿Qué va? ¿Qué va? 0-0 ¿Qué me estás contando, tú? Te lo juro, por Dios Cascos de los aquí abajo ¡Eh, eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí fuera, aquí fuera! En la caseta, en la caseta, en la caseta Le ha perrijado, ¿vale? ¡Le vas! ¡Crocoló, tú! Vaya, vaya Hassan Vamos a ver qué llevaban estos Bueno, una por ocho Un car Bueno, 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 bueno ¿Qué dices tú? No, no, hombre Ya estamos flipando ya, tú Escucha, no hay ningún punto rojo ahí, tío Hostia, está el rabo, eh De no llevar punto rojo Te lo juro Te lo juro, por Dios Que no lleva Dame un punto rojo Te lo mató Escucha, una por ocho o algo de eso Para mí, ese que es, eh Toma Esto está de suerte hoy, eh Gracias, tío Hostia, puta ¿De dónde? ¡Hula! ¿De dónde, hola? Al, al, al del 160, 160 Del puzzle ¿Qué hace ahí el hijo puta ese, tío? Y la por ocho se ha quedado ahí Claro, como se lo he cogido yo, primo Lo dejo ahí, la por ocho ¿La has dejado ahí o qué? No, no, la tengo, la tengo, la tengo Pero bueno, ¿cómo es tan hijo de la grandísima este pavo? Pues dónde está, eh No lo veo Estoy contigo Vente ¡Mua! Vente para aquí atrás, tú Vale, vale, dame un segundo Vale, veo ¿Se va a comer su propio piño, puede ser? O no Tírame la por ocho Que le voy a meter una mocha Ahí está ¿Dónde está? Está por ahí arriba En la ventana de Segunda ventana del edificio ¿Dónde está? Voy a poner atrás, eh Mira, Soma Está sin casco, tú Cuidado el compi, eh Asómame que te la llevas, hijo ¡Asómame! Ahí está, Soma Don Red Bull Lo vas a relajar un poquito He metido una mocha La del medio, ¿no? Eh, tercer piso Y alguien puede cambiar, eh No, no jodas Pero una mocha Tenemos, eh Tío, qué pesado de pavo, tío Déjame un favor Mira, vamos a por él Mira, vamos a por él, eh Sí, sí, vamos a por él Oye Dame un sec Mira cómo se mueve ahora Ahora nos movemos, ¿no? No me cierro las puertas Así ¿Qué hubo? ¡Abajo! ¡Anda! Vaya trama, esto Vaya trato Buena, buena, ¿eh? No, no, lo ha pillado bien Lo ha pillado bien Ese puñadura aquí sigue ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a estas cosas? ¿Tú lo has mejorado o qué, tío? Le han puesto como de madera rota, tío O sea, madera de pino Le tiro ya la pistola Que estoy haciendo del más En el retraso ¿Quieres un punto rojo? Lo tiro aquí, eh Joder, vas trapando el collazo Con el punto rojo Y ahora no lo quieres La verdad es que no Vaya, vaya viaje ¿Qué ha llevado este tonto? Ya, vamos ¿Qué ha llevado? Bueno, llevo 12, ya ¿Qué dices? Te ha dado 6 como mucho Si llevo 3, tú Ya llevo 2 Nos está costando matar a gente Como si fuera esto Ah, competitivo, tú Madre mía Voy a coger esa moto Y me voy a volver loco Me voy a ir a este puente Y la voy a preparar gordísima Te lo juro Como me duele el codo ahora Tío, ¿por qué no se pone la...? Vale Ya verás, si hay risa, eh Con esta moto Vamos a pasar genial, tú Me lo dejo yo esto, ya Vamos, vamos Nah, esto está más estable Esto es facilísimo Ya hay que controlar A ver si el control No lo vas a comer, tú ¡Oh! Nos vamos a controlar Un controlling Mira, lo estoy viendo ya desde aquí ¡Controlling! ¡Oh! Esperas ¡Estoy bien, eh! Tienes que entrar aquí, ¿no? Cubre espalda primero Ahí está Ahí está la que se acaban de llevar Hola Ojo, le meto de agua tú ahí abajo, eh ¡Quita, quita, quita agua! El body block tú Pero qué pesado esos, ¿no? Esa moto de ahí no creo que pinte muy bien, eh La verdad No, te lo iba a decir, digo, eh Ah, vale, que está volcada y está rota Muy bien Pero todavía, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué hay...? ¿Por qué se están pegando por ahí Y nosotros no estamos allí, tú? Nah, nah Estamos aquí, eh Ah, vale Estamos aquí porque tiene que venir Toda la gente de Rothsch Les metemos aquí un full auto De la infierno Tío, siempre me equivoco Con que eso de ahí es una persona Y no lo es ¿De qué? Ahí justo en la roca de la izquierda Enfrente hay un arbusto justo detrás de una roca Así que lo ponen a drede, tío Parece la cabeza de un pavo, el cuerpo, ¿sabes? Ah, sí, sí Sepárate, sepárate Haz el favor, eh Mira el agua toda A ver si hay algún pescado por aquí ¡Párate! ¡Párate! Palma ¿Esa moto es un spawn nuevo o qué? Bueno, el que cruzo por aquí andando, tú Le dejamos pasar a este que esté aquí, tú O sea, en plan, nos tomamos aquí, tú Le dejamos pasar a este que esté aquí Hacemos... Pero en un coche no hay piedad, eh Soy arbustiño, tú, mírame O sea... No te ve nadie, ¿eh? A ver, control nacional Atención, la benemérita Voy a mirar Voy a mirar Cuídate ahí, a ver Madre mía Pero en Red Bull Tiene airdrop, tío Viene el Mega Airdrop Airdrop ¿Qué es un tío ahí? Es otro arbusto de mierda Hola, Airdrop Fíjate dónde la ha tirado tú A ver si viene rápido y vamos a por él A ver, Meón Meón No viene el Meón, tío Oh, viene un coche Tiene que ser mío ¡Tú! ¡Tú! ¡Viene un coche! ¡Viene un coche! ¡Viene un coche! ¡Viene un Dacia! ¡Viene un Dacia! ¡Viene un Dacia! ¡Viene un Dacia! Voy, estoy aquí ¿Qué pasa? ¡Viene un Dacia, eh! ¡Viene un Dacia! Oh, sí, ¿verdad? Mételo, mételo, mételo ¡Ha muerto solo uno y el otro ha muerto! Mira, pasa lo mismo delante esto Es ese Joder, llega justo, eh Joder, vaya Meón, tú El otro se ha tirado, tío ¿Por qué le está por tirarse, tronco? Sí, tío Eh... Tiro la... La M4, eh ¿La quieres tú? ¡Debajo! De hecho, le voy a coger... Te has cogido el CAR, ¿no? ¿Eh? ¡El CAR! ¿Qué CAR? Sí, hay CAR aquí ¿A no? Creo que no he visto CAR Hay una USS aquí, si quieres Pero CAR no hay ¡Eh! ¡Mierda! ¡Lancha, lancha! ¡Alma, una lancha, tú! ¿Por dónde vas, a lancha? ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Les pillamos aquí! ¡Vente, vente, vente! ¡Corre, monstruo! ¡Voy, voy! ¡Vaya, qué coño yo esto! ¡Voy, vale! ¡Ay, no sé! ¡No sé qué signo de mi vida! ¡Papito! ¡Hasta puta! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¡Súbete! ¡Me lo he cortado este! ¿Dónde habrá ido la lancha, tío? ¿Al fondo? ¡Palante, palante! ¡Se ha ido parando! ¡Se miran de cierre, tú! ¡Animal! ¡Habrá ido por todo el agua! ¡Seguro! ¡Pues a mí esto de Georgiopold no me muere un pelado! ¡Pero bueno! ¡Pues madre de Dios, hija! ¿Dónde estaban? ¿Las has visto? ¡Pues sé! ¡Tira, tío! ¡Está dado ya! ¡No nos vamos a quedar en esta colina! ¡Lo sabe, la verdad! Bueno, a lo mejor no, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Hala, hala! ¡Qué hago acá! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué cojo! ¡Eres un tato, tío! ¡Cuidado, tío! ¡Silencio! ¿Es un tato? ¡La lancha, tú! ¡Coche por aquí! Tenemos gente aquí, tío No, 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 no Tenemos gente aquí, tenemos gente aquí Haz el baiteo Dispara, sigue disparando, sigue disparando A ver si vienen estos Vienen ¿Quién viene? Los tantos estos Vente, vente, por el puente Vente, 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 vente Joder, es que tenemos unos aquí Acápate de ellos Acápate de ellos Acápate de ellos ¿Qué tú? Oh, me da mucha Me ha visto, me ha visto ¿Me ha visto? ¿O me he pillado? Joder, es que no le tengo al X-7, tío Vale, esos ya están avisados No creo que asomen ¿Dónde están? ¿Por dónde están estos? En la roca, en la roca ¿Se han tirado el agua o qué? ¿Qué roca? La roca de 110 Ojo, viene el coche Coche Hay que petarle Si cruce hay que petarle Joder Mira, mira, mira Esi, esi Están cruzando la carretera Esi, están cruzando la carretera ¿El otro dónde está? El hostiazo En el árbol Bien, estamos a la izquierda aquí Primer árbol, el segundo Tú, estoy sin balas, ¿eh? Primer árbol, el segundo, ¿tú? Tú, tú, que han cruzado A la casa, a la torreta esa Han cruzado la torreta Vámonos, vente, vente, vente Afuera eso, ¿no? Tío, corre tú Calma la moto Me piro, ¿eh? Vamos, vamos, vamos El crate Hay que ir a por el crate Tenemos a unos tíos ahí Pero hay que ir a por el crate ¿No tenía casco tres yo antes? Eh, no Este me he botado en un loot Ya, está Tenemos gente aquí En la derecha, justo En esa caseta de mierda Oh, el monco Coche aquí Bájate Sí, 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 sí Y el crate, ¿dónde estaba? Puta idea Tenga idea Bueno Ojo, ya lo he visto, el crédito ¿Dónde está? Ahí arriba, tú Donde están pegando Vente, vente Vente, vente ¡Moto! Vente, vente, vente Suda, apoya la moto Vale, la moto se va No hay problema Ah, ah Espera, ¿eh? No, no No dispares del tirón Yo creo que se ha Yo creo que se está matando Cuidado, ¿eh? ¿Ha muerto el tiro? Bueno, sí, sí, sí Pero que hay más gente ¿Por dónde? Por abajo Subiendo el clip El compi no es puta idea, ¿eh? Me han quitado la baja Me está quitando Remátale, remátale, remátale No puedo Estoy intentando al compañero Pero no lo veo Me han quitado la baja, tío Voy a estar en la casa ¿Hola? Está en el árbol de abajo Pues, si le matan Un tal estudien Está muerto el tío ¿Hola? ¿Qué pasa? Acá ha pillado Escucha, ¿qué hay en el crate, tío? ¿Qué hay en el crate? Me cago en Dios ¿Qué hay? Pura ojo Pura ojo Ahora el tuyo ¿No ha llevado a nadie un cart, tío? Se lo acabo de pillar a este Pero creo que no Es que hay mucho loot, tío Se me está buggeando esto Pues tenemos que ir Es que el 3 no hay, ¿no? Sí, sí, sí Está bien Abajo en todo, creo Te van a dar un muchacho ahí Que vas a flipar, ¿eh? ¿Dónde está el cart, tío? ¿No hay un cart? Creo que no, ¿eh? Abajo en todo tenéis un cartón 3, ¿eh? Sí, ya lo he pillado Quita la baja esta, tío Vámonos de aquí, tú Que viene a la zona ¡Ojo! Pues esto me has pegado al culo Yo soy de todo pegado, tú Lo veo hasta iluminicente, tú Me veo a favorito, tú Me veo a favorito Rodeamos, ¿eh? Rodeamos Me curo ¿Me voy a llevar una mocha? Sí, mira yo encima, tú Vamos 3 segundos Rodeamos círculo Que por aquí había uno, tío Sí, el estudio en el que me ha quitado la baja, tú Hijo de puta Muertos, hija Ahí está Hijo de puta No, este no es, ¿eh? ¿Ah, no? Claro, le pillo Dale Hijo de puta He escuchado, ¿eh? El pixel, tío ¿Dónde está ese hombre? Ya veo Hola, ¿dónde está? Tranquilo Corre, corre, corre Tienes que ir más rápido ¿Con qué me ha matado? No sé La OJ, tú o la Fulmino ¿Por qué no me ha salido el logotipo de cuando te matan, tío? ¿Con el que te matan? ¿Se le ha metido un tiraco a uno, tú, que está en un seto, tú? En un seto, tú, en 300 Tengo fullbustear, ¿eh? Tengo los 42 segundos para bajar por ahí La acaban de partir el lomo Tú, tenemos que irnos, ¿eh? Go Voy Yo pillaría zona por aquí, por el extremo Y que vengan por la colina, tío Hijo de puta Vale, lo he visto, lo he visto, ¿eh? No, no lo he visto Sí, 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 está encima de la colina Tiene gilí Tiene gilí Hay que pillar una de estas La colina de enfrente nos viene de puta madre, tú Joder Mira la colina de enfrente, qué rica, tú Mambrú se fue a la guerra Mambrú, vente para acá Vaya, vaya, tú Madre mía, Mambrú Ojo Olmos Vaya, vaya, vaya Vaya WM más raco Vente, vente No hay que rodear el círculo, ¿eh? ¿Cuánta gente tiene la AUG, tío? Te veo No, pero, no, no, pero no dispara eso Joder Somos un tío muy cerca, tío Le veo en el humo Jordi He matado a Jordi de la Ford, tú Jordi el niño polla, tú Te han quitado la baja, tú No, la ven, no, por Dios Ahí Bueno, los dos fuera ¡Hostia! Aguanta, aguanta, aguanta Sal de ahí No puedo La ha matado, la ha matado Mira, a ver si va a matar Mira mi vida, primo Eh, que no se ha tirado el quito, hola Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde está el hijo del grandísimo? En la roca, en la roca, en la roca No, no está en la roca, está por la colina Ahora sí, en la roca Lleva a tiro ¡Anda! ¡Hazán! Quedan esos dos Pues yo no se va a llevar una mocha Uy ¿Dónde están? ¿Por qué no cojo el chaleco de este hombre? Oh, info, info ¿Dónde están? Está en la roca de ahí enfrente Un roca Ah, sí, le veo, tú La mocha, uno Lleva a tiro Hay que avanzar a la zona, tú Sí, es verdad ¡Anda! Tú Cobertura es celísimo, eh Tirado uno ¿Vale? El de los que le he ni idea, eh Buah, el de los que le he visto ¡Le veo! ¡No! Está aquí Enfrente de un seto de mierda estos, tú Tío, no puedo ir a llegar ahí, tío En un pajar ¡No, no, no, no! Tienes que haberte venido conmigo, tú Yo estoy safe aquí, eh Está aquí Te tienes Me tienes fichadísimo, tú Sí, me tienes fichadísimo Avísame, ¿qué pasa? Izquierda, vete izquierda Rueda izquierda Tienes que hacer algo, tú Tú, tú, está en zona y Y encima le va a rimar Le va a rimar Está como a 20 metros suya Está yendo el compañero, eh ¡Full, eh! Full boosteate Full boosteate Tú me ha tirado con la última bala, tío O sea, estaba ya safe Y el puto de sin de este juego ¿Lo va a reanimar o no? Pues, en principio Está en el seto, tú No sé si le va a rimar o no Yo creo que sí, eh ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Avanza ahora, avanza ahora! ¡Avanza ahora que se está curando! Vale, vale, vale A ver Que esa se la comen ¿Oí está? ¿Oí está? ¡Ole! ¿Y esta última que me queda? ¿Qué te parece? ¡Cuidado! ¡Viene una! ¡Ojo! No, la para, la para ¡Otra! Esta me la como Voy a guerra de granada, esto Tú, está en medio de campo ¡Vale! Joder, lo que he fallado, tú ¿Cuántas, tú? ¡Ocho! ¡Joder! ¡Qué locura de partida, la virgen! Joder, ya te digo, tío ¡Uf! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Gracias!